A ver, esta es la trilogía original de Star Wars, ¿no? Ajá Muy chida, episodio 4, 5 y 6, o sea, de una galaxia muy, muy, muy lejana Ajá Vamos a ponerle esto para cuasi Creo que ahí levantamos, si no lo detenemos a casa Está la trilogía original de Star Wars, episodio 4, 5 y 6 O sea, desde que sale de una galaxia muy, muy lejana Y te ponen al tanto con las letras interminables Ya chido El episodio 5 es el mejor ever Ever, así ever, ahí no hay duda El episodio 6, que es un buen closure Ajá, donde vemos a Christian Haydn's... ¿Qué? ¿Haydnson? ¿Cómo se llama ese güey? Haydn Christensen Haydn Christensen A Mannequin Skywalker Ocupar el lugar de un verdadero actor Y vemos como la fuerza es fácil de corromper ¿Estás de acuerdo? Es un poco más complicado Luego, por alguna extraña razón Los estúpidos fans querían ver Qué pasó antes de llegar al episodio 4 Básicamente, desde el episodio 1 al episodio 3 Que luego se empezaron a caer Es que no hay congrincia Porque mira que hay las navesitas muy brillosas Y se llama, esto es un imperio bien armado Y esto es, ya cuando están madreados Ya no hay varo O el varo ya no lo tienen los que lo tenían antes Es como si López Obrador se hubiera apoderado de la República En eso Pero bueno Tristemente Ese es el futuro Ahí está Pálpate Exactamente, ahí está el futuro ¿Qué es lo que pasa después? En realidad tenemos una trilogía que es incongruente Con las tres primeras Bueno, con la trilogía original ¿Por qué? Porque mientras en la trilogía original Vemos que los Jedi Hasta los Sith Les cuesta mucho trabajo manipular Las espadas de luz Que no eran espadas Las sables de luz Que parece más de Ken Po Ken Po Po Ah, este ¿Por qué dónde te agarró el temblor? No, bueno Y él, este Y en los tres primeros episodios Vemos que parecía así como Que si fueran un Chaco Si película de Bruce Lee Y dices ¿De Funk o qué? Ahorita me va a dar una explicación Millennial bien Chaira Pero dices Bah Entiendo que Ben Kenobi Pudiera hacer sus malabras extraños Porque era como 100 años más joven Exacto Una de bronca Mannequin Pues ya vimos donde terminó Así como que Annie, ¿Estás bien? Entonces dices Wey No Fuck off, Michael Así, bueno ¿Qué es lo que pasa después? En el episodio 7 De Force Awakens Hay cosas muy interesantes En el remake del episodio 4 Así como que ¡Ay! Queremos niñas Porque son muy estúpidas Y no se dan cuenta Que tenemos a la princesa Leia Y a otras 20 mil Chicas De hecho Padme Amidala Estamos hablando de Natalie Portman Estamos hablando de Kira Knightley Estamos hablando de Jar Jar Binks Se me hace que era mujer A mí me queda muy claro Que si hubiera ese güey era mujer O sea Nadie puede ser tan insoportable Era así Feminazi Era Puffy Ese güey era Puffy Pero sí Hay muchos personajes femeninos Trascendentes En la saga ¿No? Pero no les era suficiente Entonces que necesitaban A su rey Ayanami No es cierto Esa es la de No es la de A su rey Skywalker Ajá Y ahí está su muñequita Que nadie compra Y que se tarda un madral en salir Y que las que venden Salen cariño Bueno Había una Pero la que quería Todo el mundo Era la de la Es que eso no parece Figura de acción No pendejo Porque era el secreto Del final Que ella va a su La espada Por eso se sale Hasta después Pero sí Pero eso a los Puffy No les importa No Porque Femi Chayros Ajá Así es Que es lo que pasa Después tenemos La mega basura De Rogue One Porque solo alguien Impresionante Una generación No suficientemente Estúpida Sorry milenios No puede entender Que ese episodio O sea esa partecita De la historia De la saga Entre el episodio 3 Y el episodio 4 Realmente es Intrascendente Ajá A mí me parecía Con mayor trascendencia Mejor vamos a ver Cómo se empiezan A desarrollar Los madrazos Vamos a matar A los únicos troopers Que sí saben matar A los tropic troopers Sí a huevo Desagámonos de ellos ¿Por qué? Porque le van a dar La madre a la saga O sea Los memes Uno como sea Pero los memes Ajá Entonces Ese pedacito Las washi sed Este Dices güey Es netamente Intrascendente Y como de hecho Se volvieron Ay Vas a sacar Una secuela Sí perdón Y se las voy a Olear toditas De una vez Se llama episodio 4 Idiotas Estás de acuerdo El director Tuvo que decir Dos o tres veces O sea Y la gente No entendía Ahora Con todo este desmadre Vemos que van En la Reintentando Volver a sacar La película De Han Solo Ajá Que ya también Se dedicaron A ser solo Y poner 20 mil Pendejadas Son muchos Los memes Uno como sea Pero los memes En donde van Con Han Solo Que tan trascendente Si me dices Que es igual De trascendente De Rock One Te ha visto el café O sea Güey Y si Indiana Jones Si John Indiana Jones Es una basura Güey Yo creo que va por ahí De hecho Va a ser una basura Sí Aparte de todos los problemas Que ha tenido Que el actor Es como ese güey Que el carisma Ya se les olvidó Que eso importa Sí 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 Como con Indiana Jones Exactamente Tal cual es la idea De Cómo fue que Han Le gana Lando El halcón Y las locas Y jóvenes aventuras De Lando Han Y Chewbacca En el espacio Antes de conocer Al 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 Antes de que empiece El episodio 4 Pero ahí también Se van a usar Todo el desmadre Con Jabba de J Debería salir Porque Se supone que Te cuentan Cómo era Han De joven Quién era su Digamos Su gurú Woody Harren Es el personaje Que lo entrena Que le enseña Los secretos De ser un buen Contrabandista Literal es el de joven En sus primeros Años de contrabandista O sea Básicamente se va a convertir En Hey dude Where is my Millennium Falcon Algo así Y realmente Eso es lo que quiere ver La banda No De hecho Cada vez que hace Change.org Siempre está Ok Pero desde que Se compra Bueno Compran a Lucasfilm Todo el mundo Y dice Hay que el plan es Sacamos nueva trilogía Y vamos a sacar Tres spin-offs Antologías O todavía no había Nonde Pero ya más o menos Lo tenía Pensado Lo primero que tenemos Es Rogue One Ok Ok Que esa es idea De John Noble Uno de los Bueno Son clavados Ajá En ILM Es de los más famosos Junto con Dennis Murren Y lo cagado es que Ese güey entró En un puesto Que ya ni siquiera existe Porque ahora ya todo es digital Ok Perfecto Que él hacía las maquetas Y eso ya Ya no se hace Eso debían recuperar Una mochila Aún las hacen Ahora es otra técnica Ajá De hecho Es como un dato interesante En episodio 2 Todo lo que ves externo No has hecho apuntado Ahora son maquetas Ah O sea La usanza clásica Exactamente Nada más que son maquetas Contra pantalla verde O sea Hay que darle en la madre El chiste es darle en la madre Ok Pero bueno Esos son otros puntos Y dice Y tenemos ideas Varias Pero Las diremos conforme se avanza Y luego luego empiezan los rumores Que es la película de Boba Fett Ajá Obi-Wan Ajá Yoda Y Han Solo Todo el mundo dice Si queremos ver a Boba Si queremos Ah Porque se explica que estas antologías Son Historias dentro del universo Pero Técnicamente sin Jedi Ajá Y sí o sí Sin Skywalker Precisamente por eso No son episodios Va a ser la gran Diferencia O sea por eso es a Star Wars Story Exactamente Es el universo Estamos ahí Pero aquí no vamos a ver A los Skywalker Que es la Por eso es una saga Porque esa es la familia De los episodios Ajá Ahora Si no quieren poner Jedi Si tú ustedes madre Para que A mí la única película Honestamente Y dependiendo de que De que temporalidad lleve Que me podría llegar a interesar Es la de eso La de Kenobi Sí La de Obi-Wan Kenobi O sea Es la única ¿Por qué? Porque si la pones Previo a Anakin O sea El episodio Uno Está chido De hecho Te puedes traer al de Taken Que diga Está Qui-Gon Jinn Ajá Así que I'm gonna kill you I have a Pretty specific set of Abilities Ajá I'm gonna find you And I'm gonna kill you Ajá Esta está chido Ajá Si lo pones Entre el Ahí están los escuincles Yo me quedo aquí en Tatooine A cuidarlos A echarle un ojo Que de nada sirvió Ahí vemos que los Jedi Siguen siendo Inútiles ¿Dónde estaba Ben Kenobi Cuando mataron La tía Beru Y el tío El tío Ben O como el tío Owen Tío Owen Ajá No había Jedi Estaba salvando a Luke Ok Buen punto Buen punto Pero si lo ponen En toda esa parte De la infancia De Luke Ajá Hasta que Llegan Los Este Tuscan Riders No los Jawas Que llegan a vender Los Los androides Hasta esa parte Podría ser interesante Si la pones Previo a Al Holy Birth Of Este De Anakin También estaría Muy chido Ajá Y ahí podrías aprovechar Que vas a negar Los midi-glorianos De realmente Estás de acuerdo ¿No? Es lo mejor Que podrían hacer Pero Si van a hacer Una basura Como la que pinta Para hacer Han solo Que es solo Nada más es solo ¿No? Solo Que no va a estar solo ¿Ya quitaron a la Este... ¿A Kalishi? No ¿No la han quitado? Ok Bueno Por lo menos Todo el mundo sale Nada más ¿Quién sabe ya De la idea original? Ando de filmar El Hildor Y el otro Oexem Se me olvidaba Trabajan Retrabajan El guion Ok Los corren Se retrabaja El guion Y se acaba La verdad No creo que sea Una buena película Pero Tú y todo el resto De la gente Normal Pero al menos No va a ser Es Ron Howard Al final del día Ok Va a tener calidad Va a estar Bien hecha Aunque probablemente Sea un desmadre En la historia Y no de que Ay que divertido Si no Esto valió mal O sea Es que va a ser Básicamente como Ron Juan Es una basura No Es una basura ¿Para qué la necesitas? No Ninguna de las antologías Son necesarias Ajá Pero Digo Lo Esto creo que ya Hasta lo habíamos dicho En algún otro Bicante Lo interesante O por qué A todo el mundo Le gustó Ron Juan Fue que Porque son idiotas Y no saben Cómo se pasó O sea No es que Ay nunca me imaginé Que fuera así Todo el mundo sabe Y es lo Con lo que empieza El episodio 4 Primera batalla Ganamos Nos robamos Unos pinches planos Eso da igual Pero esta si conecta Donde empieza Que está Jin atrapada Son los tanques Que se venden En el episodio 3 Durante la guerra De los clones Ok Ves cómo va migrando Del clone trooper Allá los clone trooper O sea Y matanme a los que donen la pena Mátame a los tropic trooper Es el episodio 3.5 Aquí ya ves Lo último De esa trilogía De precuelas Y ves cómo va Hacia dónde va El episodio 4 Ves el A ver Dime La parte final Ajá Y lo cual es Eso es para Super fans Cuando se están reportando Los escuadrones Ah como del episodio 4 Qué chido Líder azul Líder no sé qué Y de repente Líder rojo Ay güey Ese sí es el del episodio 4 Sí Usan el footage Lo editan un poquito Ajá Pero es como Eh güey Sí es lo mismo O sea Está muy bien armada Esa parte Donde te están pegando Y por qué es una mini flotita Cuando atacan A la estrella de la muerte Casi toda la pierden En esta primera batalla Y en realidad No podían conectar A y ver Qué chingas había pasado Te voy a decir una cosa Hay un dato Es un geek fact Hay un güey Que es así como que Enorme No enorme de tamaño Es grande Salió en Heroes Salió en Star Wars En Rogue One Bueno Que no sé si cuenta Pero bueno Y salió en Star Trek En Beyond No no es Beyond ¿Cuál es la última Star Trek? La de Discovery La segunda es la de Incent Darkness No la segunda es Incent Darkness Ajá El tercer es Beyond Ajá Salió en Beyond ¿Quién? ¿El que sale de policía En Heroes? Ah sí Pac-Man Ajá Ese güey No pero él sale En el episodio 7 No en Rogue One Ok mejor Es salvo su carrera Y no está No podemos incluirlo así Como que se pone un asterisco Porque es una basura En la que salió Ok Heroes Pero este Porque sale Hasta en Heroes Reborn ¿No? Ese ya no la vi A mí se me perdieron En la segunda temporada Yo creo que a la mayoría Wey Pero In Heroes Reborn No es tan mala Y se cierra bien Todo el esmadre De Ay se cayó la Así como que Neta güey Es esto Qué chapa Pero Este Insisto Qué tan Qué tan importante O qué tan trascendente O qué tan bien hechas Pueden hacer Sin dañar la Continuidad De toda la saga De Star Wars De que te hagan Esas películas Ya con el hecho De que sean Dude where is my Millennium Falcon Pero no te pueden Arruinar la continuidad Y yo creo que Ese es el problema Y por el cual Corren a estos güeyes Porque literal Está el El consejo Tiene un nombre Se me olvida Es el consejo Para ver que Todo lo que se cuente De Star Wars Sea canon Y no sea Incongruente Eso se usa Desde que Lucas Estaba De hecho Algunos de los que Estaban en ese entonces Siguen ahora Como Pablo Hidalgo Y era A ver Yo traigo esta idea Y quiero hacer esta novela A ver Préstala No te podemos aceptar Porque este párrafo Contradice a 20 cómics Que hay afuera Ah bueno Lo corrijo Ok Entonces si hay un Son como 7 personas Que van cuidando ¿Me quieres decir entonces Que todas esas Que están pidiendo A gritos Un reboot De la princesa Leia En donde ella sea Casi casi A ver Quítate el look Tu mamá te va a enseñar Cómo se hacen las cosas ¿Ya se la pelé ¿Tú eres? Si pero les dieron Su ¿Les dieron su novela alternativa? No es novela alternativa Nada más es Lo que tu no sabías Es que yo era Quien quería entrenar Era Leia Una micro historia Dentro de una Esa se llama The Fappening ¿No güey? Así como que Así como Sí a huevo Pero bueno Tom Tom